Bueno, el problema que tiene esta es que si yo sustituyo el 2 me queda 2 por 2, 4 menos 1, 3. 3 partido 0. ¿3 partido 0 qué es? ¿Una indeterminación o no? Eso tiende a infinito. Pero cuando te da abajo 0 y arriba un número hay que hacer dos cosas. Hay que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Y esto cómo se hace? Esto que voy a escribir no lo podéis escribir en el examen. Pero 2 por la izquierda es 1,99. Entonces sustituí 1,99 y esto da... ...menos 298. Ese es un número grande negativo, menos infinito. Y sustituyo 2 por la derecha que es 2,01. Sería... ...302 que es un número grande positivo, más infinito. ¿Vale? Por eso se le llama asíntota vertical. Si yo la quiero dibujar, me queda una cosa así. La, 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 la... 2. 2 por la izquierda, menos infinito. 2 por la derecha, más infinito. ¿Vale? Asíntota vertical. Y siempre ocurre cuando hago el dominio y me queda un número partido de 0. Para sacar las indeterminaciones, esto, las... ...las discontinuidades, que son discontinuidades, lo que se hace es igualar denominado a 0 del tirón. Y ya sabes que el 2 es el que te va a causar problemas. Esto también es una discontinuidad de salto infinito. El tema este va de continuidad. Pero se puede ver desde el punto de vista del límite. Cuando el límite por la izquierda y por la derecha no es un número y es igual, la función no es continua. ¿Vale? De esto voy a sacar unos cuantos. Luego está el otro, el más divertido. ¿Cuál es el más divertido? Pues el más divertido es este. Esta función. ¿Que tiene un problema? ¿Dónde puede tener un problema? En el 3. No. Sí, pero no estamos con lo obligo. Todavía. Tiene una vertical. Tiene una vertical, no. Esta no tiene ni vertical. Vamos a ver por qué. Si yo sustituyo el 3, me queda 0 partido 0. Bueno, pues cuando me queda 0 partido 0, esto se llama un hueco. Se llama discontinuidad evitable. Evitable. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el límite. No puedo calcular f de 3. F de 3 no lo puedo calcular porque me da 0 partido 0. Y eso no, eso es imposible. Pero sí puedo calcular el límite. ¿Cómo? ¿Cómo? Factorizar y simplificar. Numerado me quedaría x más 1 por x menos 3. Y en el denominador, x menos 3. Y se simplifica. Y cuando lo simplifica, puedes hacer límite y te queda 3 más 1, 4. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único por lo que ponen esto es por fastidiarte la vida. ¿Por qué esta función realmente es x más 1? ¿Te puedes callar un momento, por favor? Ahora voy. Te valen esto para fastidiarte. Porque realmente la función es x más 1. Y si tú la dibujas, la función es así. Y tiene un pequeño problemilla en el 3. Que esto en un ordenador ni se ve. Tiene un hueco ahí. ¿Vale? Y se puede evitar el hueco ese. ¿Cómo? Definiendo la función como x más 1, por ejemplo. Yo esta función no es esa. Esta función es x más 1. Si os dicen que lo evitéis. Para evitarlo se pone la misma función. Si el número es distinto de 3. Y vale 4, sí, aquí está. Con esto lo que hago es decirle. Cuando x vale 3, la función vale 4. Rellena el hueco. ¿Vale? 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 Bueno, es una parte. ¿Vale?